Vico 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 Oye Vico Ay muchacho Espérate Señora que tenemos que hacer algo ¿Dónde esta Vico Si? Pues señora nosotros tenemos que grabar algo Usted me deja pasar al cuarto Me pasa pero entra por allá por acá no sé Bueno pues yo espérame por ahí señora Ay Dios mío este Vico siempre con sus cosas Suena Tu Tú Tú Pond Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. DJ Henry. Gracias por ver el video. 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 Si eso es lo que tienes y yo, eso te van a tener. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió, le decían así. Seis de la tarde está oscureciendo. La venta va bien y el dinero va creciendo. Mucha precaución venando pa' la jala. El joven Antonio Pérez se prepara. Tony, así le dicen a Antonio. El tiempo lo va a convertir en demonio. Su biblia es un 357. Es su oficio y cobrar un billete. La palabra fácil no la entiende. Es un asesino y de eso depende su raza, su ropa, también su alimento. Quitándote la vida en cualquier momento. Seis de la mañana, tocan la puerta. Es el jefe y Tony se despierta. Le dan un retrato y una dirección. Prepara su revuelve y empieza la acción. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió, le decían así. Amigo, Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió. Tony presidió, le decían. Tony llega al sitio indicado. Vigila a la víctima que está al otro lado. Cruzando la calle frente a él se le paga. Y sin pena le columban un en la cara. El cuerpo cae con un count de dinero. Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero. El hombre en el piso, mucha sangre derrama y el dinero. Robado se invierte en marihuana. Tony sigue con su plural misión. Porque es uno de los grandes en la asociación. Que el corrupto esconde su identidad. Porque es el sal de la droga. Rey de la valla, las tres de la mañana. Tony dormido. Los guardias tumban la puerta. Con mucho ruido. Tony le pregunta. Pero yo, ¿qué pasó? Es una orden de arresto. Así que ¡Shut up! Llega el otro día. Compran el vocero. El pueblo, déjelo de Tony primero. Sale culpable con todo y poder. Y su familia sufriendo y llorando con él. Miren mi lenguayo. Acá camilla muerto de la tumba salió. Y ahora contraatacar con lo que aprendió. La paz de la experiencia con potencia regreso. Miren mi lenguayo. Acá camilla muerto de la tumba salió. Y ahora contraatacar con lo que aprendió. La paz de la experiencia con potencia regreso. Desde día a día canto mi pensar y represento. Día a día tengo todo el mundo más atento. Día a día tratan de quedarse con mi asiento. Pero día a día sé que sigo siendo el más violento. Porque los violentos somos los que arrebatamos. El reino de los cielos donde nunca nos tiramos. Lo que creamos, música madura y expresamos. Lo necesario para que aprendamos y crezcamos. Listen up, kid. Sabes que lo que traigo es acción. Mirando bien atento cuál es tu reaction. Come on, say now. No solo por la satisfacción. Sino por la batalla contra la destruction. Pa, pa, pa. Quita, quita la risita, cita. Que se burla del mensaje que te agita, cita. Así que dime, dime antes que opines, pines. Canta algo que no solamente dime, dime, ah. Raperito que ya acabas de nacer, ah. Que es lo que pasa que no te puedo entender, ah. Que por el lado A quieres aconsejar, ah. Y por el lado B quieres asesinar. Niño funny. Canta solamente por la fama y por el money. Aprende el de mi lírica más gritable como el brony. Al inventicio como ese real del tigre Tony. Y agradable como el honey. Abre los ojos y averigua por ti mismo. Que al que daban por muerto o ha subido del abismo. Todo sucede siempre, aunque muchos no quieran. Regreso como el soto cuando menos se lo esperan. Oje de mi nueva cosa, bien pegajosa, bien sabrosa. Niño que hay a la mujer, para que vean como la cosa nazca. Crescente en el año, nari. Regreso, 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 regreso. Ya sea tu papito mi suegro. Si no quieres blanco, me pinto de negro. Porque yo creo que tu analices lo que te diciendo aquí. Yo creo que tu me comprendas que me llamo, pico. Si no lo quieres, como lo pongo, como lo quieres decir. Porque creo movimientos, es lo que voy hasta el cumplir. Compañones, haz a la mano si te gusta mi canción, baby. Haz a la mano si te gusta mi canción. El guinibombón, el guinibombombón. Si sientes tu comillita y hambre, yo te doy salchichón. La, 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 la. Sabonéalo. La, 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 la. Sabonéalo. La, 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 la. Chase me. La, 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 la. Que en Norteamérica no se hace tan difícil. Que en Latinoamérica es un poco más difícil. Pues yo soy el hombre que representa este género. ¿Quieres un poco más? Entonces muévelo. Álzalo. Álzalo. La, 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 la. Y ahora llegó la banda y nos venimos tocando salsa Me tengo la mojita, a ti te encanta En la que tengo sí que brinca y salta Para que yo estoy avisando Que mi mensaje está retomando Con la bandera me destrozando Mi brinquetón lo está confirmando Y te trajo el gel Y yo para ti Te pongo así con Mr. Fungi Soy un chavidón cuando subo al ring Yo también estoy en la bolsa de su ser Ese voz fumar Son muchos los que vienen y son muchos los que van Pero ya lo verán, todos los cabezan Yo sobreviviré y otros me irán Marillete es mi arco para mí Rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar Porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Me piden a José o piden a Miguel Esa es la gente que por siempre te va a confacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Busca lo tuyo, cariño, te pongo a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, jure Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque estoy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse Que yo fui el primero que se puso a pedir para disciplina, a los que cantan y no saben ni lo que puede causar, su tonta lírica inmadura maliciosa, que no te hace crecer ni te lleva de otra cosa, chequen, antes de comer un huevo quítale la máscara, antes de comer un cantante quítale la máscara, porque hay muchos raperos que están matizándose, hacen dos materias de los que no son, matizándose, yo he cantado de la misma teoría y es, soy que si me tiras, te mato, que si me tiras, te doy, yo no tengo problemas que no sepan quien soy, un creyente para libertos, porque es que no, existe el desplorante y es con inseguridad, que el mundo canta, no lo vuelve sin sinceridad, con tal que alcanzar mucha popularidad, desechar la humildad, despegando la maldad y estás escuchando a DJ Henry in the mix soy el filósofo, tengo material maravilloso para ti y esto dile a que sigo algo así, para que se oriente a los demás en sí get down, get down, microphone check out, de que no esté conmigo, cuando usted le digo step out, my way, aquí ya es USA, escucha chamaquito, todas las cosas that I got to say porque si pasas por mi punto, eres mi dibujo, peregas por mi tierra, porque ese es el asunto todo lo que te pido es que me des un ring, para muestrarte que lo que te digo no es un fake, estoy sólido, caliente, como siempre diferente, y le cago al individuo que se meta con mi gente yo el misterio, DJ Dicky, tengo todo el pack up, tu banda que se meta con la lírica que saco yo el enemigo que está, te traigo la poción de verdadero hip hop de los noventa, desde los ochenta, igual que James Brown, por allá por los setenta verdaderamente dime quien es el champión, puerta de tierra, profundamente de corazón vamos a ver si puedes entenderme en la nización, hay gente que dice que mi tiempo ha acabado ya están equivocados, apenas he comenzado, que brindan a gente que comienza el show, que llegó el rey del fonte y fresh flow estilo original, estilo original, no vengas a copiar, yo no bajo, prepárate que vine a conquistar, adivine, a vivir, quien te vino a pregonar, es el hombre que empezó este movimiento nacional, llegué para causar tensión, en los niños que me tienen que pedir la bendición, lo que muchos habían equivocado, creyendo que el filósofo o los guantes había enganchado, y aquí estoy una vez más en el mando, acabando o arrasando con la venta de los que estoy mercadeando, si quieres competir entonces dime cuando, para fundirte con la lírica que estoy tirando, desde 1985, haciendo que la gente grite, cante baila y siempre dando brinco, y ahora quien es el campeón, que es de toda la nación, quien es el macho que te pone el nombre, quiero que me abra un paso, porque vengo directo, voy a demostrarles que yo soy celesto, quiero que me tengan respecto, porque yo si las meto como dinamita voy a hacer efecto, callejera mente concentrado, 100% garantizado, para que todos brinquen, brinquen, he llegado liquidando, ahora que están hablando, mi baja recuperando, alcanzando nuevamente la posición número uno, como un estudio ninguno, déjeme de la espalda, sentirá como lo vacuno, y te aseguro que lo que traigo es puro, avisa cuando lo quieres y verás como te, como te, como te, como te Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Así que check, te digo check, estoy chequeando la movida Y produciendo palabra de vida Y avisando a los demás MC Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Con esta gri, con esta gri, con esta lírica estoy edificando Para que el oyente lo reciba meditando De buena manera les estamos exhortando Para que el que llora ya se vaya consolando Ha dedicado al asesino, a los que toman vino Y a los que clasifican como cretinos Ha dirigido a los políticos, también a los críticos Y a los que dicen comentarios cínicos Original, original, este es un ritmo hecho en casa Para que los incrédulos observen lo que ven DJ Henry, In The Mix Estás escuchando a DJ Henry, In The Mix